que publica Hola, por si ustedes estaban preocupados, desde Madrid Hola ha confirmado con Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto que continúan juntos y felices, ajenos a los rumores, la modelo se ha mudado a Madrid donde se ha establecido con el exmandatario y aquí vemos a un Quique Peña Nieto increíblemente rejuvenecido ¿Cómo la ves tú querido José Alfredo? Pues bueno, ya es el colmo del descaro y vemos como Salinas, Calderón, no sé qué otros Salinas de Gortari, lo estamos viendo ya muy presente en España, entonces pues bueno, por algo está ocurriendo no está desbandada hacia este país con el que pues se ha tenido últimamente pues una fricción ahí con los empresarios que pues están acostumbrados a venir precisamente a lucrar con estas personas que antes nos gobernaban y que pues estaban ellos muy contentitos y ahora pues resulta que los están acogiendo en su país, yo creo que pues estuvieron buenos los favores, ¿no? Para que ahora les digan bueno, pues ahora recibenme ya y consígueme la visa dorada o la visa tal y pues haz que me acepten ya en la comunidad sefardí para que me den mis documentos este de España y pues es pues es toda una es una desbandada interesante de analizar porque pues porque están porque están allá porque están tan contentos en una entrevista dijo, dijo Peña Nieto, ya me está gustando este vivir acá en España entonces pues yo siento que es una muestra de lo que estaba ocurriendo antes y que ya no pueden hacer en México y que pues de plano terminan regresar oyéndose con con los que fueron sus socios en algún momento, ¿no? entonces pues y bueno, la nota de color pues nos la da, nos la ofrece Peña Nieto, ¿no? porque bueno, dicho sea paso, pues yo creo que una nota si no nos la pueden ofrecer los demás, ¿no? porque este la verdad no traen tanto atractivo físico como Peña y su novia, ¿no? entonces yo siento que por eso nos dan la nota rosa, ¿no? ellos porque, pues bueno, son atractivos físicamente y desgraciadamente pues andan en ese nivel de frivolidad, ¿no? cuando uno pudiera pensar que un exmandatario pues está pensando en cosas serias pues vemos que Enrique Peña Nieto pues está pensando como un teenager, ¿no? pues fíjate Jairo, que a mí lo que me resulta intrigante es ¿por qué razón Peña Nieto le abre las puertas de su superresidencia en Madrid a Ola para despejar el rumor de que se había peleado con su novia o pareja? ¿se siente tan seguro Enrique Peña Nieto de que no le va a pasar nada así salga en la portada de Ola? yo tengo una duda antes, mi querido maestro en esa foto que se presenta de Ola, ¿quién es quién? no es el maloso, Jairo ¿cuál es Peña Nieto? ¿izquierda o derecha? no sé, tengo esa duda no, mira, mira, Peña, fíjate, a Peña todo el mundo, sí, o sea, hay que señalarlo como miserable un canallo y un mal mexicano, raterazo entre raterazos pero ¿sabes qué tiene a su favor? que es un frivolazo de campeonato, es un frivolazo entonces, ¿tú crees que él está preocupado por el INE? le vale madre el INE ¿tú crees que él está preocupado por el cárter inmobiliario, por salir a defender a no sé quién? él vive la vida, él vive la vida loca, es un pachano y eso es lo que nos quiere mostrar que él no está preocupado por nada y por la sucesión, no quiere saber nada de nadie él ya se olvidó de México, ni sabe, bueno, realmente en el mapa yo creo que no lo sabe distinguir entonces yo creo que él hace esto para decir, pues ya, ¿saben qué jóvenes? ahí se ven yo no sé ni quiénes sean, si los vi ni los reconozco, ni los conozco yo vivo mi vida a todo dar, a toda madre, no necesito de nadie me dale madre fundamentalmente todo lo que ocurra en México yo ya chingué, me robé lo que tenía que robarme y hacer de todo tiene un punto a su favor, o sea, mientras tenemos en México a personajes, ahora sí que emisarios del pasado, oscuros y siniestros como Calderón que está buscando la manera de regresar, que está todos los días en las redes sociales echando espuma por la boca, que yo creo que hasta como aunque fueras adepto a sus zonas mafufas ya te ha de caer, ya, otra vez, otra vez y la señora igual y personajes del pasado como el subjefe Diego, que dicen no, estos se están transmitiendo desde algún manicure y frente a ellos a ver, si te pongo así, ¿quién te cae mejor? ¿Calderón o Peña? Ah, pues Peña pues sí, él tiene una vida de pachá, de que yo soy aquel, yo soy yo soy el el mi rey original ¿no? me la pelan todo y yo creo, Jairo que en el fondo hay muchos mexicanos que quisieran estar como él no, claro pero tienes que robar mira, tienes que encontrarte una Chayito Robles que te haga la chamba ¿dónde encuentras a alguien así? Chayito no se encuentran en cualquier lado hay que buscarlas o sea, alguien que esté dispuesto a pasar en el tamo 10 años por ti y que no te preocupes Rosario ahí nos vemos no le mandó ni unos cigarros y aún así no lo señaló se aguantó como las machas es decir es un personaje espeluznante horrible, miserable y canallesco representante del mi reinato más infame ¿no? pero frente a los otros viejos guangos que no conformes con haber destruido el país con su narcoguerra con todos sus estos atracos que no fueron pero mira por lo menos los pristas son y son atracadores de corazón de la nosotros son moscas muertas ¿no? moscas muertas que que dicen que no y son peores al final son peores el cárter inmobiliario lo demuestra lo demuestra la barda de la refinería de la refinería que nunca jamás existió lo demuestra pues este la estafa de luz la estafa de luz bueno mil cosas ¿no? y quieren más quieren regresar y más entonces yo la verdad yo sí prefiero yo preferiría tener la vida de 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 peña con una con una rubia de categoría ¿no? oye ya viste ponlo otra vez la imagen querida Adri oye mi duda es ¿se hizo algo? ¿se hizo algo peñañeco? mira como dicen por ahí esa imagen tiene más filtros que el agua Evian sí 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 porque el pelegrino no tiene esos filtros sí no se ve que además se metieron filtros y yo creo que se echaron un botoxazo un peeling todo no yo creo que se despiló hasta el último hasta el último pelo del cuerpo entonces sí pues pero es eso ¿no? yo vivo como rey y aquí yo creo que voy a regresar a México a pelearme por la presidenta que sí ya me voy a regresar a ser los osos de Calderón a ser este vendedor de tiempos compartidos en Iberdrola ay perdón papá no estoy feliz ese cuate se levanta a las 11 de la mañana se echa su desayuno continental va a jugar golf se echa unos cuantos hoyos ¿no? en la tarde se va a pasar con su güera ¿no? y y Beto a saber cuántas orgías se organiza la semana no hombre ¿qué le importa? él no quiere ser ni como Fox ¿no? no dijo voy a querer yo voy a hacer esos esos tweets espeluznantes llenos de faltas de ortografía no no en ese sentido es horrible el personaje pero pues es preferible tener un expresidente que ya ya lo alcanzará algo seguramente hay un karma que está rondándole la cabeza pero no está como dirían los no está chingando la madre acá y eso queridos maestros es una bendición querido Manuel ¿tú qué dices? ¿envidias a Enrique Peña Nieto? ¿te gustaría tener a una rubia a tu lado así con una residencia? di la verdad Manuel por favor di la verdad bueno yo aquí tengo que tengo que reclamarle a Jairo Calixto ya me conflictó yo veo dos imágenes realmente muy muy similares verdaderamente no ha tenido creo que por el lunar que presenta alguno de los dos personajes en el pecho tal vez distinguiría quién es quién pero si me da miedo de equivocarme entonces mejor yo me quedo con el producto nacional aquí en México tranquilo sin envidiar a nadie y verdaderamente feliz y contento de poder salir por la calle sin que nadie me tache ni de corrupto ni de ratero y mucho menos de pensador universal digamos como este personaje que híjole pues sí está instalado en la pantuchería en una revista que vive por supuesto del pago de quienes quieren aparecer en ella y para qué apareces o sea el tipo no tiene absolutamente ningún proyecto político más que intentar no pisar la cárcel eso es lo único que en términos de política lo que puede aspirar y si cree que le abona esto para tal vez hacer ver como que él está en otro lado como que no se quiere meter en temas de política mexicana como si hacen Calderón y Fox como intentan hacer bueno a lo mejor ese es un mensaje realmente no veo qué más puede ser acaso uno de sí mismo de restregar a la población miren con todo el dinero que me robé aquí estoy en España con una rubia de categoría por lo menos no sé si plástica o no pero pero viviendo la vida loca efectivamente y sin preocupación alguna habrá habremos quienes veamos eso y digamos aquel cinismo de personaje pero no pasa de ahí realmente es intercedente y solo nos hace ver que pues allá está sin estorbar y sin molestar en absoluto a la escena política de aquí del país pues sí yo deseo que como dice nuestro querido Jairo Caristo que siga viviendo la vida loca mientras pueda mientras pueda y porque yo estoy convencido que siempre 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 alguien la saben todos los males todos los males a veces se incumple esto no pero yo creo que si Enrique Peña Nieto tendría que rendir cuentas de muchas cosas tendría que rendir cuentas de muchas cosas por el momento por el momento los vientos soplan a su favor por el momento no hay demasiadas prisas en la Fiscalía General de la República que ya sabemos que ese hombre nunca tiene prisas y mientras tanto pues que se siga divirtiendo ahí en los madrides con su novia bueno señores hemos llegado hasta el final de esta mesa yo como siempre les agradezco que hayan estado con nosotros en todo este tiempo han sido muy generosos con su tiempo antes que nada también agradecerle mucho a José Alfredo que sabemos que está pachuchito está malito se está recuperando esperamos hay que te recuperes querido José Alfredo también le agradezco a nuestro querido Jairo Calixto que es un hombre que trabaja Dios mío que capacidad de trabajo tiene Jairo Calixto está en un lado está en otro y también a nuestro querido Manuel Aranda ¿por qué no nos dices querido José Alfredo cómo te puede seguir la gente? Sí gracias querido Jaime estoy en Twitter como arroba Gutiérrez Falcón en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón y también en Instagram estoy como arroba Gutiérrez Falcón ahí estoy a sus órdenes y querido Jairo ¿qué es lo que tienes en base a seguir con igual de actividad tan intensa este diciembre? pues sí voy a voy a trabajar primero de Santo Claus y luego voy de Rey Mago hay que cazar la chuleta está muy brava voy a voy a ir por ahí este pues sí a entregarme en plenitud a los festejos navideños con toda la con milonas que eso significa con todos los elementos propios de la de las fechas y bueno pues y mandándoles un gran abrazo a todos que la pasen muy bien y particularmente a toda la gente que se comunica con nosotros que está comentando que tiene sus este sus ideas y sus pensamientos y nos los comparte yo lamentablemente no sé cómo todavía participar de esos comentarios pero bueno les mando un gran abrazo a todos ellos querido Manuel dinos cómo te puede seguir la gente y qué este qué vas a hacer qué qué tienes planeado los próximos días pues mira qué bueno que me preguntas Jaime este a partir del lunes estoy allá en Laredo Texas list alistándonos para la realización de una caravana migrante que aprovecho para hacer un pequeño comercial una caravana migrante organizada por desarrollo social del gobierno del estado de Hidalgo con quienes estoy colaborando y esta caravana migrante en este segmento dentro de los hidalguenses pero que es abierta a todo mexicano parte el día 15 de ahí de Laredo Texas a las 5 de la mañana con rumbo hacia Querétaro hacia Querétaro e Hidalgo y bueno pues vamos a estar participando en estos días en esa caravana regresamos en unos cuantos días más habiéndola acompañado documentándola protegiendo a nuestros hermanos migrantes con participación de Guardia Nacional de Ángeles Verdes de Cruz Roja en un esfuerzo en un esfuerzo por hacer algo tangible y que verdaderamente proteja a nuestros migrantes gracias por la oportunidad de hacer el comercial y los lugares de contacto pues como siempre en Twitter arroba Aranda Montero y en Facebook estamos como Voces Libres Voces Libres en Facebook Pues muchas gracias caballeros de verdad como siempre es un placer escucharlos a ustedes aprender de ustedes que tengan una bonita noche que tengan un buen fin de semana y nos vemos nos vicenteamos la próxima semana un abrazo a los tres muchísimas gracias gracias abrazo abrazo un abrazo fuerte pues un abrazo fuerte